Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un feliz y bendecido juevesito, que Dios me las esté llenando de bendiciones, de mucha salud, que estén pasando unas felices y excelentes vacaciones. Y bueno mis hermosas, pues yo las he tenido algo por ahí abandonadas, pero que creen que me fui a la playita unos días, voy llegando y voy recibiendo varias cajitas y pues vamos a empezar con este unboxing, que es un unboxing bastante grandecito de la línea de Freyche, lo más nuevo de Freyche del mes. Y bueno pues ya lo tenemos por aquí. No voy a salir hoy a cámara chicas porque de verdad ando hecha un desastre. Nos fuimos en familia a relajarnos unos días, a unas playas súper súper bonitas de aquí de mi lindo estado de Nayarit. Y la pasé bastante agradable, por ahí les hice alguna que otra toma que se las voy a compartir próximamente. Y bueno pues les voy a mostrar lo que hay dentro de esta cajita y lo más nuevo. Me dan miedo las navajas eh, disculpen si lo abro lentamente, pero le tengo mucho mucho miedo porque me he cortado en varias ocasiones. Y bueno pues, por aquí vamos a encontrar una caja llena de cositas bellas. Como siempre los envíos de Freyche vienen súper protegidos chicas, siempre me los mandan así, con muchísimo papel burbuja. Esto hace que se protejan, así es que no tengan miedo de comprar en línea. Muchas veces no encontramos las fragancias en nuestros estados, ya que no llegan a nuestras tiendas cercanas, a nuestras tiendas locales. Que es lo que pasa mayormente conmigo, aquí en Nayarit surten muy poco. Y bueno, al pedir en línea les van a llegar sus paquetes así, de esta manera. Voy a voltear un poquito la caja para que puedan ver lo protegidos que vienen. Y bueno pues vamos a abrir, yo la verdad no sé qué es lo que viene aquí dentro. Ay, pero vienen un montón de botellas, bueno vamos a empezar. Y bueno mis hermosas, adelanté un poquito la toma porque vienen bastantes, bastantes botellitas. Así es que voy a durar la vida abriéndolas. Lo que hice fue quitarles un poquito el empaque. Y bueno pues ver a grandes rasgos qué es lo que me habían enviado. Vamos a empezar primeramente por una colección de agüitas de colonia. Agüitas de colonia basadas en las emociones, chicas. Ustedes saben que un perfume te puede ayudar a que te sientas espléndidamente bien. O también te puede traer malos recuerdos. Te puede ayudar a que te relajes. O también te puede poner de malas. Y bueno pues ese es el poder que tiene la aromaterapia con nosotros. Voy a abrir esta botellita para mostrárselas. Y bueno pues como ustedes pueden ver todo viene súper empacado, nada de que con peligro que se vayan a quebrar. Esta línea chicas específicamente está hecha para eso. Tiene 5 aromas, tienen un costo de $95 pesos. Y bueno tiene la flor de azar del naranjo que nos da alegría. La rosa que nos da amor, la lavanda que nos da paz, el jazmín que nos llena de serenidad que ocupo yo un litro. Y el cedro que nos da templanza. Y bueno pues estas agüitas son refrescantes, son concentración de agua de colonia. Vienen en 180 mililitros con la botella totalmente de vidrio. Está muy bonita chicas, me encanta la presentación de verdad. Está muy chula. Y bueno pues es una fácil aplicación. Tienen por ahí un agujerito que nos ayuda que no salga demasiado, que no se tire. Y así es como se ponen. Las pones en tus manos, que esto huele delicioso. A mí me encanta la rosa. Y bueno pues las puedes poner en tus manos, darte un suave abrazo. Llenarte los bracitos, el cuellito, el cabello. Y esto huele definitivamente delicioso chicas. Huele a una rosa, pero no el olor a pura rosa. Tiene como una combinación de cítricos. Me recuerda a Idol de Lanco, pero es ligero. Huele bastante, bastante bien. Me encantó chicas. Y bueno dice, perfuma tu piel con un delicioso y suave aroma. Estas agüitas son perfectas para descansar. Para los días que estás de vacaciones, que quieres estar en casita, que quieres estar tranquilamente. O que te vas a ir a la playita y que buscas algo que no esté tan fuerte, que no esté tan dulce, que no sea tan invasivo. Bueno, son perfectas también para regalo, ya que tienen un costo bastante, bastante económico. Y bueno pues las voy a abrir todas para que las podamos ver. Esa de rosa me encantó. A mí sin duda alguna es mi nota favorita, la rosa. Y bueno, esta seguramente es de lavanda. Por el colorcito que tiene, este moradito tan lindo. No se me asusten con la navaja, eh. No está tan filosa como ustedes se imaginan. Nada más se ve ahí en la cámara. Esta es de lavanda que ayuda a dar paz. Y pues vamos a probarla. La lavanda tiene un olorcito bastante agradable. Que parece mucho como un talquito, un jaboncito. Ay, viene bien fuerte, chicas. A pesar de que son agüitas de colonia, les puedo decir que están bastante, bastante fuertes. ¿Saben yo qué haría con estas lociones? Yo las pondría en algún atomizador. Para refrescar mi cama. A mí me encanta, chicas, que mis sábanas huelan delicioso. Y yo lo que hago es que cuando un perfume o una loción me resulta muy, muy agradable. Lo que hago es bañar las sábanas todos los días, por las noches, ya cuando me voy a recostar. Para mí me encanta la aromaterapia. Y lo he hablado muchísimo con ustedes porque padezco de insomnio. Tengo por ahí varios padecimientos de los que he hablado abiertamente y no tengo pena de decirlo. Y sin duda alguna la aromaterapia ha sido uno de mis fuertes, de mis ayudantes. Porque me relaja, tienen ese poder. Y bueno, pues por aquí vamos a encontrar el de la serenidad. Que es el jazmín, esta florecita blanca, deliciosa, que lleva uno de mis perfumes favoritos. Que es el Alien de Cherry Mugler. Voy a poner por aquí. Me encanta que no salga. ¡Ay, qué delicia! Esto huele bien bonito, ¿eh? No me imaginé que olieran tan bien. Creí que iba a ser solamente un olorcito muy ligerito, como suelen ser la mayoría de las colonias. Pero de verdad me encantó, chicas. Huelen súper, súper lindo. Este huele a jazmín, pero con un poco toquecito de maderas, de jaboncito. Se siente jabonoso. Este es perfecto para aquellas que les gustan los olores bastante limpios. Tiene un toquecito por ahí medio dulce. Son de la flor. Y bueno, pues el cuarto, porque son cinco de estas botellitas. Están súper pesadas. Se ven de calidad. Los empaques se ven muy lindos. Y voy a abrir esta, a ver cuál es. Los colores, chicas. Las tapaderas. Vienen súper bonitos. ¡Ay! Y bueno, pues vienen protegidas de más. Este es el cedro. Es una maderita. Dice que llama a la templanza. Y pues vamos a probar este cedro. A ver qué tal huele. Voy a hacer videos. Este es solo un unboxing. Voy a hacer videos. Es muy suave. Es una madera muy suave. Con unos toquecitos como por ahí cítricos. Me gusta. Está muy rica. Muy rica. La botella también bastante, bastante bonita. Voy a hacer video especial de cada uno. Donde les voy a hablar de la duración. Más adelante, como les digo, voy llegando. Y quiero pues mostrarles todo lo que viene aquí en esta cajita. Porque me parece muy interesante. Vi que salieron también perfumes nuevos. Que ya próximamente en esta semana los vamos a tener para probar, chicas. Porque vienen unos de mis súper favoritos. La línea de Chains de Chanel. Y bueno, pues este es de Azar de Alegría. Este me parece que me va a gustar. Todos los que huelen muy fresco como a limón. Me encantan, chicas. Me voy a poner un poquito de este bello color amarillo. Huele muy delicado. Huele como... Sí, a la flor de azar del naranjo. Pero combinado como con un olor a manzanilla. Eso es lo que percibo. Es un olor rico, suave. Con algunos cítricos. Todos vienen como combinados con cítricos, chicas. Lo cual me parece muy rico. Y bueno, pues ahí se las dejo. Ahorita les voy a hacer una toma de las cinco botellitas. Que es la colección. Que como les dije, tienen un costo de $95 pesos en tienda. Y tienen 180 mililitros, chicas. Están bien bonitas para regalar. Y bueno, pues vamos a continuar con la línea de lociones. ¡Ahí están! Pero que me muero. Miren qué belleza. Es la línea cocktail. Vean qué preciosura. Me encantó la botella. Está súper, súper linda. Esto que pueden ver por aquí es un poquito del papel y de todo el empaque con el que vienen para proteger. Estas son lociones corporales refrescantes de 250 mililitros. Que tienen un costo de 70 pesitos. Imagínense. Esto está buenísimo para regalar. Me encanta que traen su... Ay, está duro de abrir. A ver, permíteme. Ya, ya lo pude abrir. Me encanta que traen el dispensador. Y los dispensadores de Freiche siempre, siempre vienen, miren. Súper buenos. Esta es una loción que huele a lavanda y limón. Es un coctelito. Muy rico. Suavecitas. Estas, como les digo, son súper... Y bueno, continuamos con esta belleza que está súper linda. Entre un rosa, un morado, con un fondo de playa. Tienen, chicas, como doble fondo. Miren qué bonito está. Me encantó. Dice que son lociones corporales refrescantes. De marcas nacionales. Y bueno, pues hay que apoyar al comercio local, al comercio nacional. Estas fragancias son bastante, bastante bonitas. Aparte de ser súper económicas. Tienen un costo de, como les comenté ahorita, 70 pesitos. Los 250 mililitros. Y me voy a poner un poquito por aquí. Este, como les dije, es de limón y ámbar dulce. El ámbar... Ay, Dios mío. Esta es más dulcecita. Me da un olorcito como a un dulce acaramelado. Con un fondo cítrico. Huele bastante bien, chicas. Porque es... Mmm... Avainillado bastante, bastante suave. Se siente delicioso. Y sé que a muchas de ustedes les va a encantar. Me encantó la botella. Se me hacen muy lindas. Y bueno, por acá tenemos este cóctel. Que se llama Champagne Fish. Y está hecho de manzana y naranja sanguínea. Tienen dos combinaciones. Miren, tiene la playita de fondo. Así la alcanzan a ver. Son playeros. Están basados en cocteles. Y este vamos a probarlo. A ver qué tal. Yo voy llegando de la playa. Si esta me hubiera llegado antes, seguramente me los hubiera llevado. Ay, huele delicioso. Es una naranja muy dulce. Una naranja dulce. Dulce. Refrescante. Pero saben que las lociones vienen más combinadas con cítricos. Estas, al menos las dos que he probado. Las dos últimas. La rosita y esta. Tienen unos toques. Tienen unos toques ligeramente dulzones. Chicas. Me parece como un olor. Como hasta piña colada. Ya. Conforme. Ahorita lo estoy sintiendo. Siento ese olorcito de fondo en la amarilla. Como a piña colada. Y no dice que tiene piña. Pero siento así como esa dulzura. Como que si tuviera. Ese olorcito rico. Y bueno pues. Este es otro que es un mojito. Limón y hierbabuena. Chicas. Para la playa. Para sentarte ahí. Deleitarte del mar. Acá por Nayarit. Está delicioso el clima. No está tan caluroso. Lo cual me encanta. Porque a mí me agobia muchísimo el calor. Y bueno pues. ¿Quién no ha probado el mojito? Esta bebida. Tan conocida. Vamos a. Ay que delicia. Esto huele. Refrescante. Huele a limonado. Huele mucho a hierbabuena. La hierbabuena que tiene. Ese toque mentoladito. Me encanta. Este sin duda alguna. Lo recomiendo. No sé que tanta duración tenga. Porque pues apenas las estoy abriendo. Pero conforme pasan los días. Los voy a seguir utilizando. Y bueno pues les voy a comentar. En cuanto a la duración. No creo que sea una duración. De todo el día chicas. Porque pues son bodys. Las otras son colonias. Pero no pesa. Reaplicarlos. En absoluto. Ya que son fragancias. Súper súper bien económicas. Y por acá tenemos. Otro cóctel. Una margarita. Vean. Qué bonito el color. Me encanta. Este tiene frutos rojos. Que son los cassis. Combinado con el limón. Esto me va a gustar. Estoy segura. Y pues vamos a probarlo. Aquí. Tardan en salir porque. Están nuevos. Tiene un fruto rojo muy suave. Casi no lo percibí. Muy suavecito. De hecho. Siento la fragancia. Como les comento. Ligeramente dulzona. Todavía no siento mucho el limón. Es la más sutil de todas. Esta azulita. Para que lo tomen en cuenta. En cuanto. Si buscan fragancias fuertes. O fragancias suavecitas. Y por acá vienen. Unas pequeñitas. Vamos a abrirla. Chicas. Estas están más cordiales. Para llevar. A todos lados. Y están iguales. De monas. Vean esto. Ay. Me encanta. Miren. Qué bonitos. Están los empaques. De verdad. Fray Chesa. Se rayó con los empaques. Muy parecidos a. A las líneas. Carísimas de París. De Bodice. Y bueno. Este dice que tiene. Durazno. Rosa. Y jazmín. Son de 100 mililitros. Estas ya traen más combinaciones. Voy a probarla. Chicas. Ya huelo todo. A perfume. Súper femenino. Esto huele. A feminidad. Esto lo llevaría fácilmente. Si fuera. A la playita. A desayunar con mi esposo. En un lugar bien mono. Bien bonito. Bueno. Pues. Esto me parece. Ultra femenino. Bien rico. Esa combinación. De. El durazno. Se siente perfectamente. En combinación. Con la rosa. Es ligero. Pero no se imaginen. Tan tenue. Chicas. Esto fácilmente. Perfumaría. Una habitación. Me encantó. Y por acá vienen más. Me mandaron muchas cosas. Estoy contenta. Qué bueno que Freyche. Tenga esa disposición. Estarnos enviando. Pues para. Compartir con todas ustedes. Y platicarles. Qué conviene comprar. Y qué no. Qué me gusta. Qué no me gusta. Claro que es en cuanto a gustos. Chicas. Porque pues. De un gusto. De una persona que le gustan sutiles. A Meli. Que le encantan los perfumes súper fuertes. Cambia bastante. Pero bueno. Yo por ahí les hablo de todos. Este se llama Luxury Star. Que son gardenia y nardos. Vean la botellita. Brilla. Tiene como un suave glitter. Muy bonito. Chicas. Y bueno. Dice que huele a nardos. Aromáticos. Dos hermosas gardenias. Que es una bruma de estrellas. Si ustedes tienen tiempo siguiéndome. Saben que yo adoro la nota de nardo. Para mí es una nota bastante. Bastante especial. La nota de nardo en los perfumes. Aporta un aroma. Meloso. Se siente como una miel. Como un durazno en almíbar. Esa es la sensación que me da. Cuando el nardo viene muy cargado en los perfumes. Y bueno. Aquí se siente. El nardo suave. Siento que me recordó a. A Michael Kors. El perfume de Michael Kors. El Signature. Huele bastante. Bastante parecido. Chicas. Muy parecido. Solamente que más suave. Así es que si les gusta ese perfume. Búsquense este body. Porque les va. Y ya por último. Estas dos preciosuras. Estos dos pequeñines. El primero. Que nos dice que tiene. Tangerina y sándalo. Que es este moradito. Que tiene un ojo de dios. Y por acá. Este azulito. Que nos dice que es una fragancia. Súper femenina. Que tiene manzana y lirio. Y bueno. Pues vamos a probar primero. El verdecito. A ver qué tal. Me encanta. Este me gusta. Y saben por qué decidí. Probar primero este. Porque a mí el lirio. Me parece. Una nota muy linda. En los perfumes. Hace que los perfumes. Se sientan súper súper limpio. Si tú buscas un perfume. Que huela a flores blancas. Jabonositas. Este es un perfume. Que te puede gustar. Una fragancia. Una loción. Para cargar en tu bolsita. Y estarte refrescando. Y bueno. Por aquí ya los tenemos. Formaditos. Para que puedan apreciar. Perfectamente. Las botellas. De estas lociones. Riquísimas. Deliciosas. Con unos empaques. Súper súper bonitos. Me encantaron. Los dejo súper súper recomendados. El que más me gustó chicas. Fue este de mojito. Ya que para estas temperaturas. Me encanta a mí. Lo que sea cítrico. Mentoladito. Alimonadito. Este también de champaña. Me gustó. Y bueno. Pues están basadas. En bebidas. Exóticas. Riquísimas. De cócteles. Y por acá. Les muestro. Estas. Que también me gustaron. Bastante. Los costos por ahí. Ya se los mencioné. En un inicio. Pero vean. Qué bonitas las botellitas. Estas lociones. Están perfectas. También para regalito. Chicas. Ya que son. Muy económicas. Y por aquí. Al frente. Estos pequeñines. De. Las agüitas de colonia. La que más me gustó. Es la de rosa. Siento que huele. Hasta como a bebé. Me encantó. Chicas. Me parece. Muy muy rico. El aroma. Y de estas. Me encantó. La Luxury Star. Que se las recomiendo. Mucho. La prueben. Porque se parece muchísimo al perfume de Michael Kors. A la versión Signature. Que es un perfume. Algo carito. Y este huele. También muy muy delicioso. Así es que por ahí. Ya les dejo todo lo que me mandaron de Franché. Muchas gracias. Por ahí. Yo voy a estar comentando con todas ustedes. Sobre estos nuevos productos. Y próximamente. Sobre los nuevos perfumitos. Que están. Chulísimos. Besitos para todas. Bendiciones. Abrazos. Lo mejor.